¿Ya estás? ¡Ay! ¿Qué pasa te dices? Vamos a continuar con Aulas 2 ¿What? A ver una pasada angustia En el pueblo este de la mina Bueno, estábamos aquí en la zona de sangre Acabamos de terminar una escena del instituto ¡Una cabeza! ¡Una cabeza! Está bastante bien hecha Y tal Esto es como un pueblo Igual que Por ahí no se va Por aquí ¿Puedo entrar? ¡Ya empezamos! Se ha derrumbado ¿no? La puerta o algo ¡Escóndete! ¿Qué? ¿Me descondo? ¿O no? No sé Por lo del sonido, a ver No, pues a... Parece que no Pero hay taquillas también para esconderse Si hay pasos ¿eh? Por arriba ¿no? Si, arriba ¿Pues que bien? Para la start de pulsa C ¿Por qué? No sé ¿Será porque hay que pasar por ahí por algún hueco o algo? No sé Si, hay que pasar por ahí Por ese hueco ¿Una pila? ¿Aquí? No sé si es pila o qué es No tal Fuera No quiero leer la biblia Eso que coño es que viola O sea que ilumina tanto ¿Es una luz o qué es? Parece luz ¿no? Parece luz Parece, parece Vale, pues... No quiero entrar en esto Por si acaso Habrá que pasar por ahí ¿Y aquí hay algo? ¿Una pila? ¿Podría ser? ¿Pudiera ser? Esta puerta no se abriera ¿no? Claro que no Y ya estamos otra vez en pila En negativo casi ¿Por qué hay tanto de ocultarse? Cojones Pues ya ves ¿Qué es eso? Mírale, mírale ¿Lo ves? ¿Lo ves? Sí lo veo, sí ¿Viene? Viene ¡Corre! ¡Corre! ¿Por qué no puedes? Ah, sí, sí puedo, sí Puta madre Pero voy muy lento Tandinha una y te mata Ya, ya lo he visto Ya, ya lo he visto O sea, ¿podías o no podías? Por eso hay lo de ocultarse, sí Pero muy lento Vale, ya está Entonces ahora él va a venir ¿Va a venir para qué? Me tengo que ocultar en algún sitio A la taquilla Por ejemplo Por ejemplo ¿Y ahora? ¿Pasará él por ahí? Abrirá la puerta O pasará el agachado O yo qué sé Ha roto algo Mírale, mírale Es que no mire taquillas Mira el barril, eh Hijo de puta Vámonos Que está mirando taquillas Vamos, corre Corre Está abierta la puerta Pero bueno, yo me arrastro Soy más chulo Vámonos 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 ¿Se tiene que poder salir por algún lado? ¿O no? ¿Por dónde se sale? No lo sé No se ve nada sin algo ¿Se ha ido acá? ¿Se ha ido acá? ¿Se ha ido acá? No Es que vas a salir y te lo vas a encontrar de arriba Imposible ¿Ha abierto algo o que ha sonado? ¿Ha sonado algo? Ay no lo sé Kari Va a ser por ahí, por ahí no había salido pero por ahí a lo mejor si hay algo de salida Venga va, pues contamos y nos vamos, venga va, vámonos ¿Y ahora? Por aquí ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Si, si viene, si Si viene, si, vámonos Aunque puede ser que hubiera alguna pila pero no la vamos a pillar Vamos, vamos, vamos Vamos, aquí hay algo eh, había algo ahí ¿Dónde? Me he visto parpadear Había algo Pero bueno da igual ¡Eh! ¡Míralo, míralo! Ya, 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 me ha cascado, no he podido hacer nada Otro que viene por ahí Vamos, vamos corre te cazo como evito que me casque si es que he ido a tu hostia corriendo vale, empezamos ya aquí directamente genial aquí me cascaba una creo no aquí voy muy lento macho vale vale aquí salía otro no me voy a parar y ya está la rueda escalera seguimos por aquí cuidado pasamos, vale bien de momento voy bien, como no me he parado pues aguanta y ahora? pasa se ha derrumbado y parece que no se queda ahí no? parece que pasa? no, en serio se viene otra vez vale, vale, vale tírate, tírate y ahora? se ha cerrado la ventana se ha cerrado la ventana si es el instituto otra vez hijo puta y ahora que subo por aquí voy hasta el final hasta ahí vale pues vaya sitio no? para aparecer el instituto ya pero este juego es así what? anuncia del colegio vale que es de este colegio o de este de verdad de verdad de casa vale pues estamos en el colegio estamos en el cole con esta música apasionante venga ya empieza otra vez el bicho este que hay aquí macho a ver que no hay nada esta puerta seguro que podemos pasar por ella y hola luces aquí? no? la cámara se va a la mierda un poco? no pasa nada venga hola mira está ahí Jessica colgada un huevo de veces hay un montón de cadáveres ahí eh? venga vamos a grabarlo es Jessica muchas veces es lo mismo eh? es la misma chica no sé si es imposible que esto se quede guardado en la cámara como tal no? la cruz ahí muy bien y ahora? se oye como el pitido eh? venga si en serio se abre el baño no pienso ir al baño odio los putos baños en serio no creo que haya que hacer nada en el baño así que voy a tirar bueno Jessica como estás? estás bien no? te veo bien esto también se abre ¿habrá algo aquí de pilas? en las clases solía haber algo siempre no? en plan papel o... no pues no hay nada entras para nada ¿qué ha pasado? no lo sé ah vale sangre en el cristo se cayó la cruz ¿irá salir el bicho? genial es que no quiero eliminar vale pues voy para allá ¿para dónde? no sé para acá bajamos ahí a la jesucristo y vamos ahí no quiero entrar tampoco me parece que no tenemos que entrar ahí hay sangre en el techo por ahí puedo puedo ir para allá puedo ir para acá esto está oscuro choco no haga ruidos vamos estaba ahí el bicho ¿la has visto? ¿por qué me tienes que dar el brazo? por si no te has dado cuenta ¿no ves? esa puerta va a estar cerrada o no mira la sombra mira la sombra ¿la ves? vale ¿y aquí qué hay? la tele un papel con sangre y que dice Jessica Jessica Love Love seguramente ama a Blake me ama a mí Jessica me amaba a mí y murió por mi culpa coño el cura vamos a seguir al pasillo ¿dónde está el bicho? hola compañero está ahí el cabrón o sea seguro que tengo que ir para allá ¿sabes? míralo hijos de puta hijos de puta si he visto que venía no quiero abrir esa puerta ya la abré que hay dos sombras ya la veo ya la veo vámonos que hay dos sombras está cerrado no puedo no se abre me voy a tener que girarme cari tengo que girarme no hay nada no hay nada no hay nada hijos de puta hijos de puta está cerrado no puedo ir para allá baño de chicos baño de chicos ahora seguro que va a haber algo ha sonado una puerta ¿no? sí esa otra vez joder voy a traer sombra me cago en ti hijo puta no hay sombra no hay sombra no va a haber susto vale otra cruz con sangre ¿por qué? de verdad what odio este sitio de verdad el instituto este o sea ¿por qué? a ver ¿al santuario? ah no a la librería otra vez otra vez la puta librería como no hemos venido veces ya vale relax que no hay nada ¿hay algo? joder con los fallos de la lamparita vale vale vamos a ver relax relax no va a pesar nada no va a pasar nada por aquí ya vinimos además what otra vez otra vez hostia que viene vámonos vámonos está cerrado no puedo irme por ahí no puedo irme cari es como un laberinto guau chaval verás flipas es un puto laberinto ¿por dónde? ¿qué? no era una sombra jajaja era una sombra otra vez no su padre chaval ¿por dónde hay que ir? estoy en todo lado pero no sé pero lo tienes al lado ¿sabes? no 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 la sombra sí la sombra pero a él no ¿por dónde voy? cari pero what the fuck esto no era así antes ¿en serio? están jugando con tu mente más ¿no? todavía está todo cerrado no puedo ir por ningún sitio creo que estoy volviendo o sea no estoy yendo hacia donde debe ir mira nada más que está todo cerrado mira vamos a recargar puta puta va a volver a salir verás seguro he quitado hasta la luz cari joder no ahora sí hijo de puta eso sí es el verdadero ¿no? ahora sí ahora sí ahora sí sí es sí es está como marcado la salida no veo no veo no veo ahora sí veo vamos no a la pared ¿qué vas a la pared? ¿qué viene? no 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 ya hostias no tengo salida ¿dónde está? ¿sigue viniendo? parece que no ¿no? pero la salida la salida está ahí que no que eso que eso se supone que es la salida cari pero no hay que llegar ¿a dónde hay que llegar? vaya pero ¿cómo llego hasta ahí? no lo sé pero sal ya de ahí por Dios lo estoy intentando joder es que no es como que no salgo de aquí no hay salida hostia ¿qué es eso? espera 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 no es que no puedo no llego ahora joder que rayada ah por aquí por aquí por aquí por aquí a ver si ahora me deja llegar si ahora si voy a poder llegar a la salida o sea lo que sea esto venga hasta luego claro claro que sí compañero faith history faith justamente está ahí no 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 seas gafe aquí podría estar en cualquier sitio ¿sabes? ¿a dónde tienes que ir? no sé voy a ir a la puerta con la luz y tal venga ya sí ¿en serio? ¿de dónde? hija de puta la niña ¿eh? he's coming que puta madre ¿sabes? no puedes llevar más vendas ¿en serio? curate no puedo curarme nada que sí he's coming ¿y dónde quieres que vaya hija mía? o sea aquí no creo es que salir y ir por el otro lado de donde estaba la luz hacia la izquierda según salís hacia la izquierda ¿a la izquierda según? allí ¿ves? ahí pone algo pues para allá allí 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 seguro que sale de aquí el cabrón me cago en la leche no sabía corre joshica corre ¿dónde vas? no sé dónde me he metido no sé dónde me he metido a lo mejor aquí no llega ¡ah! ¡sí llega, sí! ¡hijo puta! ¿y a dónde tienes que ir? ah, no, espérate que a lo mejor lo he hecho bien lo he hecho bien lo he hecho bien ¡ay, Dios! que lo he hecho bien, Karen no he hecho bien no he hecho bien ¿eh? esto se puede mover para subir ahí arriba vale pues tendrás que moverlo, ¿no? sí, sí ¡ay, Dios! ¡ay, por favor! ahí no, un poquito mejor colocado ahí yo creo ¡puto bicho! ¡ay, Dios mío! ¿otra vez? no, no ¡choco! más vendas que no me hacen falta para nada y esta pila no tengo pues eso el mínimo ¿por dónde? coño, ¿por dónde tengo que ir? la hostia ah, vale vale, vale, vale pilas, ¿eh? ¿otra vez para abajo? estamos en otra zona pero es que está el puto bicho por aquí rondando ¿sabes? y es que me quedo sin pena y a todo esto ¿no necesitabas una cuerda? no, eso ya pasó antes ¿por qué puedo pasar? tú, tú, bicho ¿por dónde paso? ah, vale, por aquí bicho, 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 bicho ya, ya, a correr ¿dónde están? ¿dónde están? no están aquí, ¿no? están cerca, pero ¿qué? coño interactúa, venga ¡dale! ¿y ahora? ¿y ahora? vale, hay que salir por ahí por ahí arriba van a pillar no creo que llegue están por ahí arriba ¡ay, mierda! es esto vamos, vamos no, están aquí ya ¡corre, salta! ¡no, no, no! ¡no, no, no! ¡salta! ya está te mataron ¡ay, por dios! casi, joder que tarda en ¡ay, mierda de juego! he tardado en interactuar he tardado en ver dónde tenía que darle hostia ¿vale? cámara cámara, luz luz, está aquí pilla esto empuja ya viene es que está puesto como súper apurado esto vale, vale, vale ya está, ¿ves? es que es flipante ¡es flipante! ¡es flipante! ¡es flipante! ¡what! que hay otro ese está colgado no, no está colgado vale ¿qué tal, señor? ¿todo bien? y yo que me alegro ¿y ahora? a saltar ¿a saltar? ¿dónde? ¿dónde estoy? ¿dónde? ¿por dónde? ¿por dónde? ah, por aquí abajo yo que sé ¿por dónde? sí, pero no, no me da tiempo hay que meterse por ahí abajo joder joder, mira, entre entre el instituto y luego esto me cago en la leche ¿qué quieres que te diga yo? otra vez joder ah, ¿ya empiezas aquí? sí, sí, sí vamos, vamos, vamos vamos y ahora hay que colarse por abajo por abajo, por abajo, por abajo op, op, op por abajo ¡cuélate! vale, perfecto vamos, que viene, que viene que sí, que ya, ya, ya estoy corriendo joder ¡que viene! estoy corriendo todo lo que puedo ¡para arriba! no me ayudas no me ayudas, eh pero no mires atraviesa el palo venga, venga venga, venga el otro palo sí, que ya vamos, vamos, vamos ¡que me caes! me caí, sí por mirar para atrás ¿dónde estás? no sé dónde estoy no sé dónde estoy por abajo por abajo por abajo por abajo por abajo no, hijo puta escalera, escalera uy, no pero bueno ¿qué es esto, Karin? no sabes hacerlo que he mirado me he caído por mirar joder pues no mires la próxima vez delante que están aquí pues yo he mirado, coño vale, vale la próxima vez tienes que correr sin mirar atrás vamos, vamos perfecto vamos, gira sigue va, 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 va ahora vienen los palos bien no mires ¿por qué no? prosiga te prosigo, prosigo y ahora ¡ah! ¿qué es eso? un bicho de estos ¿cómo no se cansa este tío? están todos locos encima chileando ¿a dónde vas? ¿a dónde vas? ¿encima la cura? ah, no es Jessica es Jessica ehhh, hasta luego ¿esa mierda? ¿en serio? ¿a dónde puedo ir? ah, vale hay muchas opciones ¡que viene! ahhh vámonos 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 mira para atrás ahhh como mola, ¿no? ahora nos recorremos todo el puto instituto vale, esto hay que abrirlo, eh hay que abrir no, por aquí no, por aquí no es tierra por aquí no irá, eh yo creo que por aquí no irá ahhh ahhh no puedo más no puedo más con este juego tío de verdad me va a dar un infarto, coño ¿qué tal Jessica? me va a dar un infarto vale, vale vamos a coger carrerilla mientras hasta el choco se ha ocasionado y todo ¿sabes? vamos que viene el monster monster hide what? ¿le ha pegado un golpe? ahora, perfecto lo de la cámara vamos abre, abre, abre que no se puede abrir ¿de dónde vas? al baño al baño tienes que ir al baño ¿por qué? ¿y dónde? no lo sé pero al baño y subir arriba a un tejado o algo seguro Jessica me cago en tu amigo que no sepas o cierro las puertas lo mismo no entra sí, claro es un fantasma un monstruo yo que sé porque esas puertas doy por sentado que están cerradas claro hay que venir por aquí y ahora ya pues no sé izquierda o derecha al baño al baño y mira por arriba por arriba por arriba por arriba por arriba por arriba meterse en alguna a lo mejor y esperar no, ya está ahí seguro es como si fuera un cura eh mira lo que canta que viene, que viene que ya lo sé, no me des está aquí está aquí está aquí está aquí no lo entiendo no lo entiendo supongo supongo que esconderte en el baño pero no en la última que es la que mira o irte moviéndote ah ya sé irte moviéndote entre ellas seguramente según ibas oyendo digo yo, es que si no no tiene mucho sentido meterte en una y irte yendo vamos a probar a ver vamos corre no te detengas ahí corre corre porque es que en el baño no hay nada más no hay, mira ves te pregunto a ver si no cierro what sabe donde está está aquí ¿no? ¿ves? la que está abriendo esa pues yo me voy ¿sabes? ¿no? o lo sé voy a seguir corriendo el cual está pegando en esa no supongo que es esto lo que hay que hacer irse de un lado a otro ya está aquí el hijo de puta vamos sabes no? voy a aguantar aquí hasta que acabe la canción era eso era eso y ahora que? ahora que? ni no ni no ni no ni ahora que? ni no ni no ¿sabes algo? hombre, no hay dinero vale déjame salir hijo puta déjame salir viene detrás ¿a dónde vas? y es que viene detrás seguro míralo ¿a dónde está Jessica? yo que sé Jessica, socorro exit, exit escaleras oh Jessica tu amigo viene viene tu amigo Jessica ¡corre! ya ya, eso hago ¡corre! no eres malo Blake ¿estás confuso? ¿qué dices tú? abre hijo puta ¿y ahora? si tengo que esconderme sí ¡ah! ya ya hay un cur ahí pero es que no hay más esta, esta hijo de puta aquí ya no pasa nada aquí ya no pasa nada I will never let you I will never let I will never yo que sé suelta la hoja y lárgate ya I will never tell no sé soltar ¿en serio, eh? este juego crea ansiedad lo han hecho así aposta será por aquí, ¿no? ok vale, ha apagado todo sin darme, o sea sin querer no sé, vale tendrás que ir para ¿dónde está el cura? ¿dónde está el cura? hijo puta ¿dónde está el cura? necesito pilas ¿dónde está el cura? hijo puta ¿dónde está el cura? hijo puta pues no no puedo salir de aquí de momento por la ventana sí está abierta, ¿no? lánzate espérate no puedo por aquí tengo que dar la vuelta porque soy tan ya está ¿cu? caral, estás en el otro mapa no puedo asomar menos mal que nos hemos ido de ahí ahora tendrás que saltar a esa terraza no sé yo, ¿eh? ¿what? vale no era lo que quería hacer pero bueno si es lo que hay que hacer pues es lo que hay que hacer en serio ¿hola? bueno, vete para allá sigue dándole golpes ¿qué bicho hay ahí? no sé ¿sí y ahora? arriba qué alegría de sitio qué alegría de sitio ahora no sé qué tengo que hacer ¿metarme aquí? va a ser ¿no? o empujarlo no te tires pila, pila a la izquierda oh, sí menos mal porque lo has visto tú yo no lo había visto creo que me tengo que tirar ¿eh? por ahí no puedo pasar no te puedes meter por ahí por aquí tampoco puedo hacer nada aunque hay una escalera ahí ¿no? sí, mira ¿cómo? ¿para abajo? a ver no, no hacia la derecha hostia, ya le tiene la entrada vale, por aquí no es hay que bajar sí o sí hay que bajar toma, qué rico y ahora estamos en el instituto ¿eh? burger no mola no mola hay mucha gente aquí ¿por aquí hay salida? sí vale corre corre corre, pollo tengo que recargar la pila ¿eh? esto o sea que no sé cuando lo voy a hacer vale, sube me gusta subir ¿hay otro? sí hay muchos por lo que se ve tengo la boca seca y todo boca seca, man ahí tienes agua joder ¿por qué no te pones de pie, tío? ¿no será más rápido? ¿vale? ¿y ahora? ¿vale? ¿y ahora? ¡ah! muy buena idea sinceramente eso implica que puedo recargar la pila ¡ah! y que le van a dar golpes claro tengo todas las vendas a tope o sea, no sé ¿por ahí? supongo que aquí ya viene ¿quién viene? el ascensor y ellos también, supongo ¿pero por qué no se mueve el ascensor? sí, pero se abría la puerta es muy probable porque no corre ¿por qué no corre? no miras para atrás, ¿eh? yo te conozco o sea, que tienes que dar al ascensor y correr hacia el otro lado a todo lado estoy teniendo cuidado de que cuando te tiren eso no te vayas bueno, ya está dado el ascensor concretamente es que no corre mira, mira ahora me ha costado, ¿eh? ¿y ahora? no sé, a correr todo el rato qué asco de zonas, ¿eh? venga, ahí se mete uno por ahí vámonos claro que sí venga, va, va, va vale abajo ya, ya ¿en serio? ala, ya está ya no he en línea es que no corre está cansado ya está reventado hay que volver al ascensor ¿otra? hay que volver al ascensor ¿otra? sí hijo puta vuelve al ascensor dale al botón vale, esto ya es es vídeo dale al botón a la que os den por culo lo que pasa que igual que yo bajo y ellos han subido pueden subir y bajar en cualquier momento como está está diciendo yes ya, eh se ha ido tanto a la cabeza que en vez de llamarla a su mujer Lynn la llama yes ¿qué te parece? vale ¿por dónde coño salgo aquí? vale que no ha bajado del todo ¿what? instituto madre mía eh ¿sigues bajando? sí quería haberme bajado pero no he podido ¿cuánto? ¿80 pies? no, iba a bajar más no puedo salir por ningún lado ahora sí ahora sí vale tiene que estar con una pierna rota mínimo ¿y ahora qué? me tengo que tirar ¿no? por aquí sí bueno, ya en el ascensor ellos tampoco bajan ¿qué ha pasado? ¿me ha caído el ascensor encima o qué? yo creo que sí se llama Lynn pues espérate que el ascensor caiga del todo creo que no es buena idea es que ¿por qué pasa esto? no entiendo vale, aquí hay una zona que en teoría debería poder salir pero no puedo hago una viga y todo aquí yo flipo vale, ahora sí aquí sí es bajar y ahora aquí vamos vamos al hueco ¿de la caída te has caído? claro, sí y ahora aquí hay que correr salta que el ascensor se cae ahí está mira eso me ha matado el ascensor se caía me agrava el Santi Sepulcri logro desbloqueado qué estrés ¿lo podían haber hecho más estresante? no no podían haberlo hecho más estresante de juego ya la ves lo que te encuentras aquí en la mina pues aquí ratas gigantes claro que sí compañero ¿cuántas llevo? dos venga, hombre no me gusta como tiembla esto bien va a ver cosas y tema oscuro de cojones o sea olvídate de no ir sin luz ¿what? venga va más sustos por favor ha pasado algo hacia allá ¿y yo para dónde tengo que ir? por las vías, ¿no? supongo ¿sabes a la chica? no, no la oigo, eh la oigo agáchate, hombre pasa por aquí venga va o sea, levántate ya vamos vamos, corre un poco blake será por aquí, ¿no? si qué pinta baja v, salta no puedo hacer nada me queda aquí como engancha sal y baja para ser generar bien es que no me deja joder, macho que cutre, ¿no? de haber dejado bajar ¿otra vez? ¿otra vez? volvemos al colegio, eh ¿dónde? ¡oh! no quiero no ¿tienes que volver a subir? no, 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 no no miro uff vale se ha venido como un recuerdo de lo del colegio, eh toma el rollero ¡uh! corre se cae ¿en serio? ¿y ahora qué? ¿y ahora what? por aquí no puedo ir ah, vale la izquierda y la derecha ¿por cuál? por ahí viene algo por aquí ¿qué es esto? ¿puedo grabarlo? sin que me coja el bicho ese que viene mira va parece un demonio o algo así raro no sé pero parece un humano hecho raro viene algo por la derecha, eh viene algo por ahí daba mucho mal rollo vamos a seguir ¡uh! por aquí, ¿no? por aquí hay posibilidad de pasar hay algo, ¿no? pues por aquí claro normal una pila una pila ¿y salida? sí, salida coge la pila y continúa por aquí si se puede si se puede ah, volvemos al túnel principal otra vez al que se ha derrumbado ¿no? parece o no o sí ¿por qué aquí no hay pila? ¿ocultarse? no me gusta, eh llama me cagón pero suena raro ¿no crees? no, puede salir ¿tú crees? no ¿no hay nada? joder, es que me estoy meando macho es peor, eh mucho peor ¿y esta puerta? ¿desbloquear y abrir? ¿desbloqueo? ¿desbloqueo? supongo supongo, ¿no? no sé joder, el perro choco mira, aquí está calla ¿qué coño? ah, ¿hay alguien ahí? me va sí ¿a dónde? la pregunta ahora hay que ir para acá supongo no pues no hay quien paquear entonces muy bien choco nos has asustado cabrón te va a aparecer de la izquierda, eh que lo sepas a la izquierda no está pero voy a meterme por aquí a ver ¿what the fuck? ¿otra vez? vamos ¡vamos! ¡vamos Blake! una cuerda ya está todo arreglado una cuerda ¿cómo vamos de pilas? tres me agarra cargo, ¿no? sí, la carga ¿por qué esta música? en serio no se ve nada, eh ¿qué es esto? ¿otra venda? no quiero más vendas ya hostia ¿hay una chima aquí? ¿por qué? ¿hay algo por ahí? ¿pero el qué? ostras, sí ¿eso es el perro? ¿por qué ha sido? bueno, ¿qué hago? hostia, si hay algo cerca, eh mira sube un huevo ¿eso ha sido yo o ha sido alguien? no, ahora parece que ya no está la música horrible o sea ¿qué? ¿vas a salir o te quedas ahí toda la vida? me quedo toda la vida ya que salve otro alien me cago en la mar bueno por aquí no puedo ir a ningún sitio, ¿no? Dios choco no me jodas por aquí vine y por aquí hay un camino y hay una puerta cerrar cerrar no, ¿no? tiene que venir por aquí, digo yo mira que es para acá así que voy a correr y punto ¡vamos! Lynn, ¿dónde estás? Lynn, cariño ¡ya voy, cariño! ¿qué es esto? gente, ¿no? aquí emparedada con cuerdas ya lo he hecho ¿en serio? siglos siglos ah, que está saliendo gente de aquí venga, tío tienes que echar a correr otra vez no me lo puedo creer pues a cerrar puertas o si no corre, cari estoy corriendo ¿no me ves? y ahora y ahora y ahora aquí y ahora aquí Lynn vas a tener que ir por el otro lado no, hasta aquí ya no pero por el otro lado están ellos pues por ahí otra vez y es que es el mismo sitio ¿dónde están ellos? es el mismo sitio claro, es el puente o sea, el túnel principal coño suena una puta mierda cojones ¿lo ves? ¿los oyes? que están aquí no puedo girar la cámara para ver dónde están exactamente pero es que me vas a terminar de salir y lo voy a tener en la boca da igual por si mueres están ahí ah, pues no da igual pues venga tiro otra vez ahora no debería haber nadie lo tengo detrás yo creo pero sigo yéndolo igual de cerca en ruido vale, y ahora igual de los caminos guardando ¡ah! hacia el otro lado ya, ya, ya ¿y ahora? arriba, arriba mira por arriba ¡ahí, ahí! arriba, arriba, arriba ¡ay, yo qué sé! vale, ¿verdad? 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 rojo y tal sí vale bueno, no sé es que había otro camino, ¿eh? no, había salido una carroza de esas una caravana sí, pero antes de llegar ahí de mina o bueno, puede ser otra venda de los huevos ¿y qué coño hay? nada no lo puedes asegurar pero ¿por dónde sales? el armario este hay paseo ¿o no? ¿aquí hay salida, Cari? no o lo mismo detrás de la chinoa esa no veo salida aquí, ¿eh? me he encerrado no puedo salir por ningún lado ¿debajo de eso? que no, que no se ve ninguna puñeta de la salida entonces ¿qué coño haces ahí? no lo sé pues tendría que volver al camino de la izquierda ¿no? ¿tantas opciones? sí no lo puedes ¿por qué te dice que interactúes con eso? pues si te persiguen imagino para que lo dejes cerrado y se canse y se vayan es que si no no sé ¿sabes? si te persiguen vienes hasta aquí te encierras si no se ve nada es que no se ve nada lo dejes es como coño ven ellos no entiendo vamos a recargar porque ellos son monstruos y los monstruos ven en la oscuridad ¿no? exacto regla general saco a ver, a ver salió el carro este de aquí ¿y ahora? ah, vale ahora lo llevas tú ¿puedo mandarlo a la izquierda? ¿o no? pues no ¿y ahora? ¿habrá algún camino por aquí? ah, sí, este ¿no? por aquí no hemos venido ¿o sí? sí, sí has ido por ahí ¿y cómo cambio el carro de sitio? el carro lo tendrás que llevar hasta ese punto ah, vale ya, ya, ya sí, sí ¿sabes? sí por aquí no lo que más para atrás a ver hay una palanca ahí ¿eh? ¿la ves? eso es madre mía Willy la que hay que liar bien, va a pasar vale, déjala ahí pírate me sobra vamos si has hecho algo malo quiero que me lo digas va a venir otra vez el bicho bicho míralo, ahí lo tienes ha cerrado la puerta hijo puta vale, no hay pilas así que por aquí ah, se va a derrumbar me quedo aquí pillado con el cadáver con los cadáveres pues venga, corre corre ya estoy corriendo otro que puedo no da para más vamos ¡eh! se derrumba se derrumba, Kari se ha movido la piedra qué estrés ya llegas, ya llegas al final sí, ya qué estrés, macho yo estuve en una situación así sin luz es horrible sí sí ¿cuándo? haciendo una cosa del colegio choco, deja eso no mordas eso no, ¿eh? cabronazo se me enfado a ver, a ver, a ver a ver que me da una contractura Dios mío del estrés otra vez ¿otra vez? otra vez había camino a la derecha y a la izquierda ah, no vale me he equivocado pa'lante ¿seguro? no me gusta Kari la última vez tuve que huir ¿en esto? se ve una puerta o algo así choco choco es que qué traste ya, ¿eh? no llegamos nunca ¿y por qué? ¿y por qué? ¿quién cantaba? hijo de puta hijo de puta tu madre, ¿eh? por cantar eso estoy hasta los huevos estoy hasta los huevos ni no ni ¿y tú qué? te he visto mordiéndolo bellaco no otra vez volviendo a darle qué coñazo no hay nada interesante, ¿no? un trono con un cadáver el trono de hierro muy bien y bichos vamos a tener que correr otra vez ¿apetece correr? le pinta que sí, ¿eh? le pinta que se derrumba y que nos toca correr vamos, pasa pasa ¿y ahora qué? salto ¿what? ¿debo saltar ahí? ¿cómo? salto abajo y punto buena pregunta no lo sé yo creo que es saltar abajo y punto ¿no? creo que se ve mierda vale, sí es agua ¡ah! ¿qué es esto? bichos la chica es una chica miren los pechos nos quiere quemar viva bueno, vivo se está metiendo en el barro ese bienvenido, nuestro infante infante que nos trae al niño que nos trae al niño oh Dios esa chica madre ¿dónde está? mostrame mostrame tu verdadera infante nos va a poner una máscara de esas o algo se derrumba todo aprovecha huye ay, que casualidad me cae una roca a cada bicho y yo huyo huyo para allá ¿no? corre, corre sí, sí, sí vamos vamos estamos casi sin pila ¿eh? espera ¡ah! ¡uhu! ostras, que te va tifando el rubio ¿eh? el rubio no sé si es es un bicho o el rubio ¡ah! ¿en serio? ¿y ahora? ah, que estoy encerrado entre dos bloques pues voy a recargar ¿y ahora para dónde te voy a ir? ¿eh? cariño querida ¿dónde? ¿dónde? ah, vale vale vale, vale me parece bien pues porque me lo ha dicho el juego porque si no yo no lo hubiera pillado ¿verdad? ¿para dónde? ¿cuál te hace más? eso tiene como agua ¿para qué subo para arriba? yo que sé vale, agua creo que no era por aquí de vuelta pues da la vuelta espérate, a lo mejor sí puedes agacharte para ocultarte debajo del agua uy, un cable de esos eléctricos como pasemos por aquí nos pega un el chispazo de la muerte ¿o qué? deberíamos de electrocutarnos ah, vale tengo que pasar por ahí debajo pero por aquí también puedo pasar ¿y aquí qué coño hay? ¡uh! vámonos vale, pues pasa por debajo directamente sí ¡ah! lo he hecho mal agáchate, hijo puta no sé dónde estoy ¿estoy pasando o no estoy pasando? no no he pasado, ¿eh? ¿has pasado o no? creo que no se puede pasar por ahí tienes que apagarlo o algo así si no, no pasas ¿en serio otra vez? ¿dónde estoy ahora? lo he hecho por ahí ¿por la otra? sí ah, vale, no puedes a lo mejor avanzo un poco encuentro algo para apagar los cables por ejemplo no hay nada ah, puedo encerrarme aquí este sitio donde me podía encerrar muy bien muy bien pues GG, ¿no? muchas cosas ¿what? vale vale, vamos ya estamos con la música puedes agacharte ok aquí está lo del cable yo creo que va a estar por el otro pasillo y aquí se puede ella viene por aquí ¿ves? ella está hablando además vale, pero empezamos a meternos en el agua mal está por aquí ya ¿me ve la luz? ¿has visto? la lucecilla vamos ¿te vas a ir, hija de puta? ¿dónde estás? ¿en serio? que me voy a ahogar parece que ya se ha alejado, ¿eh? no se ve nada no se ve una puta mierda por aquí, por aquí, por aquí vamos vamos ah, me he cargado la lámpara claro que sí tiene que haber un un paso mira, una pila nada más tensión el tensiómetro pásame el tensiómetro que me parece que interactuar, ¿qué era ahí? ya lo he visto sí, el panel ahora ya no hay luz ¿qué viene? seguro por aquí no tiene que haber salida no debería oye, yo que sé ¿esto qué es? a ver, al principio, ¿no? me he quedado atascado la puerta danger ¿y aquí qué hay? hay que ir por donde los cables seguro, vamos me juego el cuello esto es para esconderte nada más por si te pilla y que puedas cerrar y eso, ¿no? es por ahí viene ¿y qué hago, Kari? ¿qué coño hago, Kari? viene hostia, sí que viene ¿me puedo empujar esto? ¿en serio? joder, Kari ¿pero quieres cerrar de una puta vez? que no podía cerrar coño no podía cerrar si tenías una taquilla para esconderte no era una taquilla era un este para había una taquilla bueno, yo que sé esconderme no es lo mío vamos vamos ya no debería haber no debería haber electricidad pasa, cabrón ¿pero por qué no pasa? ¿hay otro panel eléctrico? ¿hay dos? no lo sé pero tenías hay una taquilla para esconderte bueno vamos a dejarlo aquí lo vamos a dejar aquí ya veremos a ver cómo se pasa en la próxima tíos y ya está y que vamos a descansar por un ratito por favor así que nada un besito y nos vemos en el próximo video chau chau chau